Música Rumro, pasar primer premio nacional a la excelencia 2016 de oro y por quinto año consecutivo para... Nuevo Bazar, tu regalo. La casa de artículos de bazar y regalería más surtida de la zona. Con más de 37 años en el rubro, que hacen de esta empresa familiar un símbolo de reconocimiento y prestigio para toda nuestra ciudad. Es el sitio ideal para realizar sus compras familiares para todos los festejos. La mejor atención, precio inigualable, la calidad de sus productos y el conocimiento de las necesidades esenciales de sus clientes hacen de Nuevo Bazar, tu regalo, la mejor opción. Nuevo Bazar, tu regalo. Aristóbulo del Valle, 66-70. San Jerónimo, 22-78. Frente a la Plaza del Soldado. Y Blas Parera, 70-60. Otro regalo para Navidad, pero ahora de Bazar, tu regalo. Aplausos para ellos. Vamos, muchísimas gracias.